Dos palabras iniciales y tienen que ver con ella. A ella le gustaba hablar de él en ausencia. Ella y él terminan, él en ausencia, ella en presencia, terminan como gobernaron. Autoritarios, caprichosos, creyendo que la patria se inventó el 25 de mayo de 2003. Que los próceres están hechos a medida, que la historia había que reescribirla, que los derechos humanos les pertenecen. Es una bulimia de poder enfermiza. La presidenta de la nación logró lo que quería, que el final terminara en escándalo. Que los argentinos nos priváramos de la fiesta de la alternancia. La fiesta del 10 de diciembre no le pertenece a Mauricio Macri, ni a los dirigentes que triunfaron en estas elecciones. Si la democracia es una fiesta, la alternancia es la fiesta en la fiesta. ¿Por qué? Porque demuestra que la democracia está viva, que justamente la alternancia en el poder vivifica, en teoría, y así debería ser, y ayuda simbólicamente, a vivificar los tres poderes, el republicanismo de la democracia. Porque unos pasan al lugar que tenían los otros, oficialistas y opositores. Porque eso permite que el Estado respire, que el Estado se renueve, que no queden enquistadas micromafias, negocios del poder. Que deban rendir cuentas los que vienen, los que se van. Esa es la alternancia. La fiesta de pasado mañana es la fiesta de los argentinos que venimos con magullones, con esfuerzo, sosteniendo, apostando por esta democracia. Pero claro, el régimen que se retira, con Cristina Fernández a la cabeza, ¿se va como gobernó? Hay una ironía enorme y hay lo que los psicólogos dicen que se denomina proyección. Hoy cuando lo escuchaba a Parrilli, hombre que tuvo servidumbres múltiples en el gobierno, hablar de golpe de Estado, que la acción de Cambiemos para determinar cuándo vence el mandato de Cristina Fernández y cuándo comienza el de Mauricio Macri, o el dictamen del fiscal Dilelo era prácticamente casi un golpe de Estado. O cuando se quejaba de la acción de la justicia a quienes quisieron colonizar la justicia, apropiarse de ella, manipularla, quienes persiguieron jueces y fiscales, hasta fiscales propios, camporistas originales como Esteban Riggi, cuando puso o comprometió al propio Vicepresidente de la Nación. Ellos, ellos que nos dividieron entre ellos y nosotros, ellos proyectan, proyectan golpes de Estado, destituciones. Se olvidan que la democracia actuó, se representó en el voto de los argentinos y Mauricio Macri es el próximo presidente. Llegaron hasta el punto de extravío, de delirio, que Parrilli habló de acefalía. Hoy en radio, hace un rato conversábamos con el doctor Daniel Sapsay. No hay acefalía. Si Mauricio Macri tiene que tomar, si el país necesitara del presidente de la Nación una decisión urgente e impostergable, a las 10 de la mañana, del día 10 de diciembre, el presidente electo, Mauricio Macri, que ya va a ser presidente, la podría tomar. Así es simple. Acá no hay golpes de Estado. Acá no hay acefalías. Los miedos que buscaron sembrarnos se disipan y solo queda en el rencor del final, del vergonzoso final de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina se va como la nena caprichosa que llega a una casa y se queda durante mucho tiempo y se apropia de la muñeca de la amiguita y se la quiere llevar. Actitudes infantiles. Cristina se va como la caricatura de lo que fue. Empecinada en sí misma, ególatra, soberbia. Nos llenó de cadenas nacionales para que escucháramos su voz, para que adoráramos primero sus atláteres y después los argentinos su magnífico poder. Se comparó con un arquitecto egipcio, dijo que era una abogada exitosa, le mintió a los chicos en una universidad de Estados Unidos, hizo cuanto papelón pudo hacer en nombre de la ceguera del poder enfermizo que la ha dominado a lo largo de este tiempo. Pero afortunadamente es pasado. Váyase señora y deje a la Argentina en paz. La Argentina sigue cuando usted se vaya. La Argentina sigue en todos nosotros, en las generaciones que estamos, que trabajamos y que seguiremos apostando por una democracia que no le pertenece a usted. Tanto empecinamiento por buscarse un lugar en el bronce que termina embarrada en su propio lodo. Bueno, toda una metáfora. Se me ocurren muchas metáforas, como la de la lacrán y la rana. ¿Alguien podía pensar que podía cambiar Cristina Fernández de Kirchner? ¿Nos sorprende lo que está haciendo en este último momento? Es su naturaleza, como la naturaleza del alacrán. El problema es lo que sigue. El peronismo. El oficialismo. No, las fuerzas democráticas, que junto a los ciudadanos vamos a enfrentar un periodo de turbulencias grandes. Porque detrás de los gestos formales, del escandalete, del conventillo, de las excusas para no ir, para no ver la foto del nuevo presidente, para no estar cuando no puede ser el centro de la fiesta, detrás de eso están los actos de fondo, con los cuales ha complicado la vida del próximo gobierno. Con lo cual nos ha complicado la vida a todos. Ampliando el gasto, regalando el dinero que ya no tiene, dilapidando las reservas del Banco Central, arruinando aún más su propio gobierno, pero en definitiva la vida de todos los argentinos. No le importa nada. ¿Habremos entendido esto? Mire, finalmente, lo que creo es que Cristina Fernández de Kirchner se transforma en una maestra impensada. Mientras más se empecine en mostrarnos los barros y la vergüenza propia del final, más nos debería incentivar a salir pronto de este presente enlodado en que ella nos ha metido. Piénselo.